Música Bienvenidos a su programa de Frente con las Bases Hoy tendremos un tema muy especial y con invitados especiales Así que estaremos compartiendo una hora con ustedes Este trabajo que Zamora Televisión ha traído para ustedes Me acompaña Luis en este trabajo especial que tenemos hoy Gracias Miguel Bueno, en esta tercera temporada de Frente con las Bases Que tenemos un nuevo formato y una nueva perspectiva Más de frente precisamente con los movimientos sociales Queremos inaugurarla comentándoles algo de especial importancia Para un medio de comunicación como lo es su misión y su visión De las cuales les voy a hacer lectura La misión de Zamora Televisión es Desarrollar un modelo de comunicación liberador y modificador de realidades Donde el protagonista sea el pueblo Respetando y promoviendo la diversidad cultural, riqueza social Y el derecho de ejercer responsablemente la democracia participativa y protagónica Con pluralismo, apertura, solidaridad e inclusión social Para la búsqueda de las soluciones a la problemática social y económica De las comunidades del municipio de Zamora del Estado de Aragua Y nuestra visión es Una televisión abierta, comunitaria, con un lenguaje comunicacional propio Fundamentado en la diversidad cultural y social De las comunidades del municipio de Zamora Que promueva e impulsa la participación ciudadana En la autogestión, planificación y contraloría social y económica Profundizando la democracia en todos los ámbitos Contribuyendo con el desarrollo humano de las comunidades En especial con los excluidos y abandonados Propiciando la integración social regional y nacional Con la creación de las redes sociales Que consoliden la conciencia de nación justa, libre y soberana La gran importancia de conocer la misión y visión De un medio de comunicación Es porque sabemos Qué es lo que deberíamos esperar De este medio de comunicación Y de que tenemos las herramientas Para conocer las formas de participación Porque este proyecto es importante para nuestra comunidad Cómo hacer la contraloría social Y en definitiva Saber exactamente cuál es la herramienta que tenemos Desde el poder popular Para la comunicación alternativa y comunitaria A continuación, Miguel nos va a comentar una muy buena noticia Para seguir avanzando Para seguir evolucionando Hacia lo que nos plantea nuestra constitución Una sociedad libre Una sociedad plural Una sociedad diversa Una sociedad amigable Amante de la paz Y para ello tenemos que trabajar todos los días Transformando todos esos aspectos culturales Todos esos falsos valores Que nos ha inculcado el capitalismo Y por tal razón Si queremos superarlo Hay que trabajar todos los días en esa transformación También la buena noticia Luis Que Zamora Televisión En ese reconocimiento En ese trabajo Que estamos haciendo En el transcurso de nueve años A partir del 2003 Que nació este proyecto Con esa visión Con esa misión Y que hoy estamos reafirmando nuevamente Perdón Ya Me falló la voz ahí Continúa Que estamos reafirmando Hoy con nuestro trabajo Y que La buena noticia Es que Conatel La Comisión Nacional de Telecomunicaciones No ha renovado nuevamente La concesión Por cinco años más Aquí tenemos el documento Que lo comprueba La Comisión Nacional de Telecomunicaciones Ha Ha renovado por cinco años más La concesión De radiodifusión Y televisión abierta comunitaria Para seguir dando servicio A las comunidades Y que la comunidad organizada También Debe sumarse A este trabajo Comunicación Porque estamos Empeñados En construir La comunicación popular Y la comunicación popular Se construye Con la participación De las organizaciones sociales Con la participación Del pueblo organizado Enhorabuena pues Acá tenemos Un libro Que le vamos a hacer recomendación Como es costumbre nuestra Titulado Sexo, Poder y Género De Blanca Elisa Cabral Fundación Editorial El Perro y la Rana Y también le podemos Proponer Para lectura De todos Y todas Insurrección en Venezuela Por el autor Alfredo Ignacio de Alta La cual es una Historia De todos esos movimientos Insurrecionales En Venezuela En la cual En el recurso De la construcción De esta sociedad Muchos movimientos Han dado su lucha Han dado ese trabajo Para construir La sociedad que queremos Esta sociedad De iguales Y estos libros Obtenidos en la FILB En 2012 No son casuales Pues hoy tenemos Como invitados A varios compañeros Del colectivo En defensa De los derechos Humanitarios De la sexodiversidad Ellos y ellas son Rodríguez Ortega Jana Nava Jualiz González Douglas Peña Y Adriana Palma Bueno bienvenidos Y bienvenidos A este su programa De frente con la base Porque este es un programa Para las organizaciones Sociales Colectivos Como ustedes Que están dando Una lucha día a día Y a mi lado Tenemos a Ronnie Ortega Que es miembro también Del gran pueblo patriótico A nivel nacional Es la Forma parte Del movimiento Transgénero Y también Forma parte Del colectivo Revolucionario Para la Sexodiversidad Aquí en el estado Aragua Y que bueno Tiene muchas cosas Que contarnos Muchas cosas Que vamos a Compartir Con todo este colectivo Bueno si Gracias Aquí al canal Por la invitación Hola Miguel Hola Luis Que tal Bueno aquí Este Como vocera Representando al colectivo Por los derechos De la Sexodiversidad Un movimiento También que es Revolucionario Que va en pro De una Verdadera Igualdad social Un reconocimiento Que Un reconocimiento Que siento Que se le debe A nuestra población Y que bueno Aquí estamos Dando un paso Significativo Este Visibilizando La lucha Y Es aquí Donde nuestros Compañeros Y nuestras Compañeras Bueno Apoyarán Y sabemos pues Que aquí Así como este Canal Y así otros Espacios Que sean medios De comunicación Para la revolución Están Receptivos A esta No solamente Esta lucha A cualquier otra Y No quisiera Sino bendecir La iniciativa Bendecir La iniciativa Celebrar Este 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 proceso De apoyo Del cual nosotros Y nosotras Sentimos Que es algo Que nos llena Porque Para nadie Es un secreto Que nosotros Tenemos décadas En discriminación En rechazo Señalamiento Prejuicio Religioso En fin Sin embargo Bueno Aquí Donde celebramos Pues Que en revolución De trece años Para acá Hemos podido Con responsabilidad Demostrar Que también Somos Personas Con responsabilidades Personas Con iniciativas Productivas Personas Con profesionalismo Y personas Que también Somos capaces De Liderizar Sin embargo Este Me llama mucho La atención El nombre Del programa Las bases Las bases Es algo Significativo Para nosotros Porque todos Y todas Somos Personas De bases Cierto Y que también Bueno Nosotros Y nosotras A través Ahora De este Poder Popular Que nos Permite Protagonizar Nuestra Propia Lucha Este proceso De construcción Rumbo Rumbo Que tengan Que tengan Esperanza Que nosotras Y nosotras Ya Venimos dando Un paso Importante Como es Este proceso De inclusión Gracias 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 a ustedes Por su participación Aquí con nosotros Bueno Además Los compañeros Al colectivo Nos están Acompañando También Otras personas En estudio Los cuales Quisiéramos Escuchar Alguna Opinión Al respecto Bueno Primero que todo Dar las gracias Por la invitación Al programa De frente Con las bases Muchísimas gracias En realidad Por invitar Al colectivo Sobre los derechos De la sexodiversidad Aquí en el estado Aragua Y bueno En realidad Haciendo un trabajo En conjunto A la compañera Ronny Y Defendiendo Defendiendo Día a día Y Se podría decir Que Tomarlo Como el común Tomarlo Como el común Porque ya convivimos No es algo De que Se pueda Sentir ofendido O O sentir Realmente Extraño Ahí estamos Ya conjuntamente Trabajando Y bueno Tratando de llegar A lo que De De obtener Nuestros derechos Civiles Y Muchísimos otros Derechos Y ser reconocidos Por la sociedad En común Así es Ana Es una lucha De todos los días Y ustedes vienen Demostrando Con grandes logros Y grandes avances Que vamos a estar Conversando En el curso De este programa Estamos apenas Comenzando El diálogo Entre Ronnie Ana Y los demás Miembros Que nos acompañan Y miembros De la comunidad Aquí de Villa de Cura Que la cual Vamos a estar Interactuando Y compartiendo ideas Aclarando muchas situaciones Porque hay mucha Confusión En torno a este tema De la sexodiversidad Y que bueno En el curso De el programa Estaremos aclarando Bien No se lo pierdan Que ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video